Mejoras a cada arma, y hay tres tipos de mochila Ahora sí señores, estamos en la nocturna con mis amigos señores Estrenando la nueva temporada Más nocturna imposible Más nocturna imposible Postureció el mapa de Battle Royale Más nocturna, nocturna Es hora de que los meninos se preparan Así que ahí vamos, señores Bajo el punto de volumen, en el dolor, en el sol Y ya Ahí hay A ver qué pasa, amigos ¿Quién eres yo? ¿Quién eres yo? ¿Quién eres yo? Estás llevado con... Down Down Me gusta que le pongan música Me gusta que Ram Beauty me musicalice Acá me mataron al toque Acá donde me mataron hoy al toque Vamos pa'l boliche Vamos pa'l boliche ¡No! No me hagas esto Activision Timmy No me hagan esto ¿Eh? Iba a poner justo música y dices Pero qué carajo está pasando ¿Cómo se me tilda así este juego, hombre? ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero carajo! ¡Claro que confirmo! ¡Claro que confirmo! ¡Claro que confirmo! ¡Si quiero jugar! ¡Si quiero jugar, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos en esa! ¡Ah, carajo! ¡Apure, apure! ¡Venga! ¡Pero! ¡Ahí sí, sí! ¡Quiero reconectarme al puto juego! ¡Quiero hacerlo, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Chau! Aunque hay alguien por ahí va a bien ¡Hola! ¡Se me cagó amigo! ¡Uh, boludo! Lo voy a tener que silenciar porque... Hay uno que me está matando El eco de los aviones, boludo. Oh, por acá ya pasaron, no hay ni un arma. No hay ni un arma. Me ha asustado, Walter. No hay ni un arma. Ah, brud, cambió todo. No, brud. Es otro juego, parece. Mancha, dale ahora. Mirá, sigue puesta la música. Huyó para mirada esa. No hay ni un arma. Pensé que caes con dos flacas, tendrías que tener un alto efecto. No hay ni un arma. Y luego vamos a abrir una Mochirito a tres. ¿Se escucha la música de la disco todavía? ¿Puede ser? Si Si, si Alguien agarró todas las balas de la escopeta Se va a tener un loco del escopeta No entiendo muy bien lo de las mochilas Se formican a Monty todavía Si, la 1 tiene menos espacio La 2 tiene un poco más y la 3 tiene más espacio Podés cargar más cosas Si, pero 8 Uy, que tenía la violeta Y la otra tiene 6 Ah, 400 balas nada más podés cargar, viste Ah si, ahora A mi no me deja agarrar más Por ahí depende Tenés que agarrar otra cosa No hay una mochila 3 Ah, cañón largo no la podés usar con todas Si ¿Con qué lo podés usar? Una ruta Uuuh... una ruta 79 ¡Ay, qué bueno! Allá hay más varas, a ver si no puedo agarrar más La Holger va como piña de lejos ¡Ah, sí! Che, qué onda, vamos a tener que mover, eh Tenemos la zona encima ¿Viste el cielo? Como van volando, estás como en guerra ¡Ojo, esto no es joder! Todavía no pude llenar ese otro Que está al costado del... ¡Uh, la zona! Yo sí, cuando agarrás una placa Ya te vas a dar cuenta ¿Qué placa es? La tenés que curar vos Sí, es una placa que es como más violenta, te vas a dar cuenta Pero yo vi una placa más violenta Una violeta Sí, pero no la puedo usar No, entonces no es Me la deja gustar No, entonces no es Me la deja gustar Porque yo hoy la llené En la anterior partida No, entonces no la El mono y el otro No se llena Somos nosotros los uno cada vez ¿Se te llena sola? No, tenés que hacer No, lo tenés que hacer vos Claro Son unas placas azules Sí Con lo que vi yo ¿Y cómo recuperás los HP? Ahí me mataste Sí, a mí también ¿Cómo explotan cosas en el cielo? Es re vialiente hasta No, no te metí Te lo sufrimos Che, ¿cómo te curás? ¿Cómo recuperás los HP? No sé boludo, Wally Ah, se me recuperaron solo Ah, mira, a mí también No sé Bueno, me maté una boluda En el debut Adiós Dónde puede darse ¿Qué? ¿Va bien la cordita esa, che? Ni una proba de munición a los montes Que había una caja por acá, ¿no? ¿Fueron ustedes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacelo mierda de ahí! ¡Está, puto, tomá, puto, tomá, no me empuja! ¿Lo vi o no? Si, no lo mataste porque... Ahí había, 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 ahí había. Ahí está el 4, el Voltix. Guarda, Voltix, ¿eh? ¡Ah! No mierda me curo acá. Ah, ahí, a ver. Estoy por ahí, no estoy abajo, ¿eh? Esta vez. ¿Dónde estás, boludo? Ahí, ahí abajo. ¿Dónde están tirando, boludo? Si, si, acá está la ceja. Eh, esta p***. A ver, esto, como va. Me agraje. ¡Ah! ¡Hijo de p***! ¡Ah! ¿El otro se desconectó? ¿Dónde estaba? ¡Cala! Ahí sí, está bien. ¡Ah! 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 Es como aprendí a jugar de vuelta. Sí, está raro, viste. ¡Ah! 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 ¡Ah!